Y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos sino críenlo según la disciplina e instrucción del Señor Los provocamos, los desesperamos al estar sobre de ellos como que si fuéramos satélites Así se conoce el término de los padres que están siempre observando la conducta de sus hijos Pero de una forma que los ahogan padres satélites porque giran junto con sus hijos Dice Pablo no los enojen sino críenlos en el temor y la disciplina del Señor Que sea bajo la guianza del Señor Traemos hábitos y costumbres aprendidas de nuestras casas que no necesariamente son para la edificación De nuestros hijos Si teníamos un papá que nos gritaba, que nos insultaba, que nos llamaba por sobrenombres groseros Esa no es una forma de educar a nuestros hijos ahora en el temor y la disciplina del Señor Porque Dios nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha dado un corazón de carne, nos ha perdonado Y en base a ese amor que hemos recibido nosotros podemos ahora amar a nuestros hijos A pesar de que nosotros también hayamos enfrentado problemas de crianza con nuestros propios padres